Esta noche cuando seleccionaremos al joven del año quien representará a nuestra isla, Puerto Rico en el programa Youth of the Year a nivel de Estados Unidos esta ocasión será una ocasión también especial porque se celebra el 50 aniversario, medio siglo de Boys and Girls Club en Puerto Rico y hoy los participantes que conocerán forman parte del poder de nuestro legado así que fuerte el aplauso por esos 50 años de la presencia de Boys and Girls Club aquí en nuestra isla que sin duda han hecho un legado espectacular los ocho jóvenes del año que se presentarán esta noche ante nosotros son el mejor reflejo del impacto positivo que ha tenido Boys and Girls Club de Puerto Rico en sus vidas y a su vez ellos son el espejo de las huellas imborrables que dejan los participantes en las historias de éxitos acumuladas por esta organización ya con 5 décadas de servicio en sus 13 centros alrededor de Puerto Rico en mi carácter personal puedo decirles y confesarles que hace tan solo 5 meses tuve el honor de participar como miembro del jurado en la elección del joven del año de uno de los jóvenes del año de uno de los centros del noreste de Puerto Rico y en aquella ocasión participaron dos jóvenes cada uno de ellos pronunció un discurso de 3 minutos donde narraron sus historias de superación y de éxito su visión para la juventud sus sueños y sus metas y como el club había transformado sus vidas aquellos 120 segundos donde esos jóvenes se presentaron ante nosotros, ante los miembros del jurado en aquella ocasión les puedo asegurar que cambió transformó mi visión de ver la misión de Boys and Girls Club en Puerto Rico cambió mi vida como periodista, como comunicador como padre y sobre todo como ciudadano porque en aquellos 120 segundos pude palpar la urgencia que hay de apoyar a nuestras poblaciones y nuestras comunidades más vulnerables y eso es mucho más que evidente después de este año que hemos tenido que ha sido uno sumamente difícil así que hoy ustedes también tendrán la oportunidad que tuve yo hace 5 meses cuando escuchen los discursos de estos 8 jóvenes del año ellos representan a la mayoría de los niños y de las niñas pero también de los adolescentes de Boys and Girls Club de Puerto Rico donde 9 de cada 10 de los participantes viven en niveles de pobreza pero muy a pesar de esto escuchen bien el 99% de ellos logra graduarse de escuela superior y eso es importante la educación es lo que nos queda como pueblo para echar adelante y el presente y el futuro de Puerto Rico está en las manos de estos jóvenes que ustedes van a poder escuchar sus historias esta noche no tan solo eso el 88% de los jóvenes que son participantes de Boys and Girls Club no tan solo logran graduarse de cuarto año sino que logran ingresar a la universidad y logran terminar una carrera una profesión como ellos pueden lograr su sueño con la ayuda de cada uno de ustedes ustedes pueden contribuir a cambiar las condiciones de vida en las que entre luchas y sueños viven miles de niños y niñas y de jóvenes como los que están plasmados en las fotografías en cada uno de sus asientos por eso ustedes pueden ver en su mesa hay unas tarjetas con fotografía como esta que yo tengo por aquí aquí la tengo cada tarjeta de esta que ustedes tienen en su mesa representa no solo una foto es una historia de vida cada una de esas fotos tiene un sueño cada una de esas fotos tiene una meta forjada cada una de esas fotos hoy es un niño o un adolescente mañana serán nuestros adultos los que lleven la carga el peso de nuestro país así que ustedes pueden hacer la gran diferencia colaborando con Boys and Girls Club de Puerto Rico para que el legado que ya lleva 50 años pueda continuar adelante y yo sé que cada uno de ustedes tiene una gran misión que es poder ayudar a nuestros jóvenes así que está en manos de nosotros con una pequeña aportación ustedes pueden hacer una gran diferencia y ese es parte del poder del legado de Boys and Girls Club de Puerto Rico que a final de cuentas es una transformación social que impacta al país no de forma individual sino como colectivo y eso es muy importante así que dicho todo esto sospecho que ya ustedes están ansiosos por conocer quienes son los aspirantes al título del joven del año 2018 y por ponerse en sus zapatos entre unos de ellos esta noche estará el principal embajador y portavoz de la juventud puertorriqueña así que no les hago esperar ni un segundo más vamos a conocer a través del siguiente video esas ocho historias que esta noche se presentan ante ustedes Saludos mi nombre es Cristina Soy Mejía Alicea y soy la joven del año de los Boys and Girls Club de Puerto Rico 2017-2018 te invito a que conozcas a nuestros participantes y al futuro joven del año de Boys and Girls Club de Puerto Rico comparte con ellos esta experiencia única e inolvidable y más te invito a que te pongas en sus zapatos mi mayor logro fue poder subir las notas y poder entrar a Ecuador Nueva de la Escuela Superior Francisco Mendoza de Isabel mi meta sería poder entrar a la UPR de Mayagüez a estudiar Ingeniería Mecánica y encontrar al Árbitro de Ingeniería Mecánica mi sueño para la juventud sería poder hablar de equidad y poder aceptar a todos por la igualdad de los seres humanos sea por sus diferencias de raza clases etnias y género uno de mis logros fue pasarle el examen de nivel 1 de Busque y Rescar mi mayor meta es graduarme como termino emergencias médicas y contar mi propia compañía el sueño para la juventud que deseo es ser un ejemplo para mis hermanitos y a los niños de la Casa Club que sigan progresando por el camino del viejo mi logro ha sido terminar mi cuarto año mi meta sería ser enfermera y ser una jugadora y ser una jugadora profesional de baloncesto mi sueño para la juventud sería disminuir la criminalidad involucrando los deportes uno de los logros que obtuve fue poder morar de la Escuela Superior Rafael Cordero Molina y poder ingresar a la universidad en este una de las metas que tengo es poder ser la joven de año a nivel de Puerto Rico para representar dignamente la juventud de mi comunidad y uno de los sueños que tengo para la juventud es poder crear un grupo de liderazgos para poder seguir desarrollando para su mejor futuro ser joven del año es algo grande porque eso me muestra como que una forma de inspirar a los demás jóvenes para que sigan bien a mi corta edad he pertenecido a ser arquitecto en olivor de baloncesto y poder superarme poco a poco mi mayor logro fue culminar mi cuarto año ahora aspiro a culminar mi bachillerato y aplicar a la universidad de medicina por la rama de ortodoncia mis sueños para los jóvenes de mi país es que se eduquen y que tengan la mejor educación para su futuro mi mayor logro ha sido en ser latinidad y ser la portada de los jóvenes de mi comunidad mi meta es graduarme de cuarto año y entrar a la universidad para estudiar la carrera de enfermería mi sueño para los jóvenes es crear nuevas oportunidades de empleo sin importar sus años de experiencia laboral uno de mis mayores logros ha sido como año tras año he superado mis sueños una de mis metas es pasar bien el college board así para conllevar una vida en la medicina una de las cosas que quiero que la juventud es desarrollar la empatía para que así ayuden a los demás fuertes aplausos que se sienta que se sienta con mucho ánimo para darle energía para darle todas las vibras positivas a esos ocho jóvenes que están allá detrás un poco ansiosos para presentarse ante ustedes pero que les pareció espectacular cada una de sus historias ¿verdad que sí? así que cualquiera de estos ocho jóvenes esta noche podría convertirse en el representante de la juventud puertorriqueña en la región nordeste de los Estados Unidos y como parte de la búsqueda del joven del año de Boys and Girls Club of America experiencia que tuvo la actual joven del año Cristina Zoe Mejía a quien pudieron conocer ustedes en la introducción de este vídeo esta exposición es parte de los premios que recibe él o la joven del año entre otras oportunidades como becas para estudios universitarios y es gracias precisamente al apoyo de firmas patrocinadoras que el programa joven del año puede impactar a miles de jóvenes durante todo un año y finalmente tener una ceremonia de premiación como esta que estamos todos disfrutando esta noche así que puede impactar finalmente a cada uno de esos jóvenes cada una de sus historias de vida y queremos reconocer a las siguientes compañías y también a sus representantes en este salón que se encuentran esta noche quienes han puesto o se han puesto los zapatos yo también me puse los zapatos de ellos así que tengo mis tenis hoy entrenándolos por cada uno de esos jóvenes y que apoyan a través de este programa el futuro de Puerto Rico que es el futuro de cada uno de estos jóvenes así que fuerte el aplauso para Toad Maritime para Sam's Club para Coin Agenda Caribbean para T-Mobile para Toyota Financial Services TrueNord Price Waterhouse Coopers Taco Bell Pfizer Pepe Ganga Puma Energy Caribe Myland Fundación Miranda Cacellas Boys and Girls Club of America EDP University Danosa Fulcro Insurance Inside Media Inside Media Sistema Universitario Ana G. Méndez Colomer San Suárez Invi Vivo Beach Club La Boutique DuBan Y Pikes Logic Gracias a todos por colaborar para que esta noche sea toda una realidad También queremos destacar la presencia de otros invitados especiales que nos acompañan esta noche representantes del gobierno de Puerto Rico definitivamente esta trayectoria de éxito por 50 años no sería posible para Boys and Girls Club de Puerto Rico sin nuestras alianzas gubernamentales así que por eso queremos reconocer y saludar desde la rama ejecutiva el señor Héctor Albertorio en representación de la oficina del gobernador Ricardo Rosselló su presencia esta noche gracias por acompañarnos También al honorable Jesús Vélez director de la oficina para el desarrollo económico comunitario Al licenciado Joela Ayala y la licenciada Débora Seinhammer en representación del secretario de la vivienda a la señora Niurka Vélez en representación de la compañía de turismo a la señora María Cristian Herrero en representación de la secretaria de educación Julia Kelleher desde la asamblea legislativa queremos reconocer la presencia del honorable Víctor Párez el honorable Antonio Tony Soto la licenciada Wilmary Leduc en representación del presidente de la cámara Carlos Johnny Méndez al señor Osvaldo Soto en representación del presidente del senado Tomás Rivera Chatz a la señora Ciení Rodríguez en representación de la senadora Zoela Boy y también contamos con representación de los honorables legisladores Edith Charbonnier y Carmelo Ríos de nuestros municipios reconocemos al honorable Javier García alcalde de Aguas Buenas a la honorable Julia Nazario alcaldesa de Loíza a la señora Lucian Iturben representación del alcalde de Carolina José Carlos Aponte y queremos agradecer también a la junta de directores de Boys and Girls Club de Puerto Rico en especial también a Brenda Marrero a Eduardo Pagán y a Betty González gracias por la gran labor que realiza por cada una de las miles de vidas que Boys and Girls Club ha impactado durante estos 50 años resaltamos además la excelente labor de nuestros capitanes de mesa por su colaboración en lograr esta concurrida velada miren si miran de lado a lado hay casa llena así que fuerte el aplauso ustedes mismos gracias por acompañarnos y porque esta noche sea toda una noche de éxito y saben que sobrepasamos nuestras expectativas así que eso vale a continuación quiero invitar acá al escenario a una persona que conoce muy bien lo que se busca en un joven del año porque apoyó este programa durante los 8 años que formó parte de la junta de directores de Boys and Girls Club de Puerto Rico y porque ahora como presidenta de esta organización desde hace un año sigue viviendo a través de los jóvenes del año parte de la misión cumplida por esta organización recibamos con un fuerte aplauso ya ella está aquí rauda y baló a Olga Ramos presidenta de Boys and Girls Club buenas noches bienvenidos todos y todas a esta gran celebración yo quiero empezar por agradecer a todas aquellas personas que en el público me felicitaron por ser participante hoy me ayudan los zapatos no me ayuda la estatura pero pues tengo unos pocos años más pero gracias de verdad me alegra mucho ver que tenemos casa llena gracias a todos por el respaldo gracias a nuestros aliados gubernamentales a nuestros aliados corporativos a los individuos que nos ayudan día a día y como escucharon ya celebramos ocho jóvenes muy especiales ocho jóvenes que representan quince mil que tenemos cada año en nuestro país estos jóvenes además de tener excelencia académica son jóvenes que son líderes en su comunidad en su club y en su escuela y para ellos ha sido un día bien largo muy intenso tuvieron que enfrentar a un jurado y ya mismo ustedes van a conocer un poco de esas historias pero el día de hoy también marca un punto muy especial para mí justo el año pasado en este día como una hora antes de yo salir para acá a participar del evento como miembro de la junta de directores y como auspiciador yo comuniqué la decisión personal en la compañía de hacer un cambio en mi carrera profesional fue justito antes de salir para acá así que en ese día anuncié que después de un poquito más de 20 años en el mundo de los negocios yo iba a dejar el mundo de los sueños del temido pianel del profit and loss iba a venir al mundo de los sueños las esperanzas y la igualdad de oportunidades para los niños niñas y jóvenes de Puerto Rico así que dejé el mundo de la pérdida y ganancia donde la urgencia la dictaba la venta la eficiencia y en este mundo la urgencia la dicta la igualdad la urgencia la dicta que el 90% de nuestros participantes viven bajo los niveles de pobreza y donde la ganancia tanto la ganancia como la pérdida significan vidas así que la urgencia es mucho más importante y significan futuro así que hablando de futuro quiero compartirles una historia de las muchas que coleccionamos a través de los 50 años y es la historia de una joven que a lo mejor muchos de la audiencia conocen que se llama Smarling de León Smarling de León una ex participante de nuestro club de las Margaritas de la residencia de las Margaritas una joven talentosa brillante hija de una madre soltera de origen dominicano cráneo en matemática en ciencia competía en todas las competencias de esa escuela y cuando llegó el momento de ir a la universidad pues Smarling tenía la lucha de para dónde iba voy a dejar a mi mamá sola donde quiera que fuera iba a ser excelente así que empezamos a trabajar con Smarling a convencerla de que había muchas posibilidades y empujamos fue un trabajo de la junta fue un trabajo del equipo ejecutivo de West Science Club en ese momento y empujamos y empujamos empujamos a la mamá y Smarling llegó al reciente universitario de Mayagüez a hacer un bachillerato en ingeniería química esto fue en el 2012 la ponte por aquí porque quiero leer algo importante fue en el 2012 y ella comenzó su bachillerato allí y año tras año Smarling de León fue invitada a hacer internados y ella hizo internados en lugares como Harvard Massachusetts General Hospital Georgia Institute of Technology and Ohio State y el sueño de Smarling es llegar a la NASA así que hace como aproximadamente dos meses estábamos en la oficina y recibimos un texto de Smarling que decía no me lo van a creer he sido bendecida me acaban de invitar a un internado en la NASA y ese día pues nosotros celebramos lo lloramos porque la venimos siguiendo a través de toda su carrera así que allá la enviamos a Silicon Valley a ese internado y recientemente estábamos haciendo un tour por uno de nuestros clubes con el equipo ejecutivo y llegó otro texto de Smarling y este texto decía hoy es mi cumpleaños yo soy bendecida ya siempre reconoce que es ciertamente bendecida y les quiero dejar saber que en este día de mi cumpleaños me acaban de invitar a otro internado en la NASA para el verano en este caso en Alabama donde estaré trabajando el diseño de sistemas para sostener la vida en Marte y aspiro a ser parte de los exploradores de vida más allá de los planetas así que este verano Smarling ciertamente vuelve a la NASA esta vez convira a que ese internado se convierta en su trabajo era su sueño llegar ahí y nos demuestra que ciertamente para Smarling el cielo es el límite ¿verdad? ella nos ha demostrado y ya estamos más que convencidos así que volviendo un poco al mundo de los negocios ¿verdad? tengo todavía los números pegados invertir en los jóvenes es algo bien importante yo por mucho tiempo estuve en la mesa donde se decidía donde se hacía la inversión social y en las corporaciones siempre se buscaba cuál es el retorno de la inversión pero cuando el retorno de la inversión según nuestro último estudio de impacto económico significa que por cada dólar invertido uno de nuestros jóvenes tres dólares regresan a la economía de Puerto Rico es una inversión segura es una inversión con muchos retornos y los que estaban los que están en el mundo de los negocios sabrán que no se hacen muchas negociaciones de ese tipo hoy día con un retorno de uno a tres así que nuestra meta es preparar nuestros niños niñas y jóvenes para ser parte del desarrollo económico de Puerto Rico y con eso hemos cambiado toda nuestra programación para asegurar que atendemos los problemas del país desde la base ese futuro ese Puerto Rico del futuro no está en el futuro ese Puerto Rico del futuro empieza hoy empieza contigo empieza conmigo así que gracias por estar aquí gracias por el apoyo y sigamos haciendo la diferencia muchas bendiciones muchas gracias Olga y eso es para que ustedes tengan una idea que Boys and Girls Club no tan solo está dejando huellas aquí en la tierra ni que ahora el cielo es el límite sino el límite va más allá ahora es Marte así que Smarline es una historia de esas de éxito que sin duda demuestra el trabajo que han hecho por estos 50 años Boys and Girls Club aquí en Puerto Rico en esta ocasión quiero que reciban con un fuerte aplauso acá en Tarima a quien fuera la joven del año 2017 y quiero que la reciban con un fuerte aplauso así que recibamos a Cristina Soerra Vejía buenas noches Cristina ¿sabían ustedes que 9 de cada 10 participantes de los Boys and Girls Club de Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza? muy buenas noches mi nombre es Cristina Mejía y soy la joven del año de los Boys and Girls Club de Puerto Rico 2017 como muy bien dije el año pasado en mi discurso cuando finges ser lo que no eres te conviertes en nada y eso fue lo que hizo que yo disfrutara de tan hermosa aventura porque con tan solo saber que siendo diferente podría transmitir el mensaje de la juventud puertorriqueña sin perder de paso quien soy eso me llenó de orgullo y a él o la próxima joven del año le exhorto a que aprovechen al máximo cada segundo porque como yo en un abrir y cerrar de ojos estarán aquí entregando corona le quiero dar las gracias a los líderes del club de San Lorenzo quienes siempre fueron parte de mi recorrido y al Boys and Girls Club de Puerto Rico por haberme dado el privilegio de estar aquí hoy parada frente a ustedes esto no es un adiós esto será más hasta luego yo seguiré colaborando con el equipo porque soy parte del grandioso team de Eduardo Carrera gracias gracias Cristina mucho éxito para ti en tu carrera y gracias por representar también dignamente a los más de 14.200 participantes a los que Boys and Girls Club de Puerto Rico ofrece servicios a través de sus 13 clubes alrededor de toda la isla y Cristina es del centro de San Lorenzo que después del huracán es de los poquitos que no ha podido abrir pero saben que los servicios han seguido porque ellos han estado en la calle día a día brindando esos servicios así que eso vale también sin duda una labor sumamente encomiable y gracias Cristina por hacer valer la visión de la organización de ofrecerles a niños niñas y jóvenes esperanza de un mejor futuro y oportunidades para que se desarrollen a su máximo potencial es a través de esta promesa de servicio que los participantes de esta organización se convierten en la fuerza laboral productiva de nuestro país siendo los emprendedores de un mejor presente y futuro y contribuyendo al desarrollo económico y social de Puerto Rico hoy uno de ocho jóvenes tendrá esta misma oportunidad como la tuvo Cristina el año pasado para seleccionar a ese embajador o embajadora esta noche contamos con un jurado compuesto por cinco miembros quienes evaluaron la trayectoria de los jóvenes como estudiantes ellos evaluaron también su liderazgo y los entrevistaron durante la tarde de hoy por espacio de cuatro horas así que esos jóvenes ya ustedes saben que han estado bajo una tarea sumamente ardua ¿qué les parece si conocemos en quién recayó precisamente esta difícil y ardua tarea? vamos a darle un fuerte aplauso al licenciado Joela Yara director de área de programas comunales y residentes del departamento de la vivienda del gobierno de Puerto Rico también el señor José Orteix vicepresidente de Motor Ambar Ayola Virela editora en jefe del periódico Metro Isamari Castro Vicepresidenta de comunicaciones corporativas y desarrollo de negocios de supermercados pueblo y a la presidenta del jurado la licenciada Grimari de Jesús asistente delegal de Walmart Puerto Rico sin duda una difícil tarea pero le agradecemos al jurado por el tiempo y por la dedicación de depurar el proceso de selección de él o la joven del año 2018 y le recordamos que todos los jóvenes del año fueron evaluados por su excelencia académica por su servicio en el club por su liderazgo comunitario y por su capacidad para ser portavoz de los y las jóvenes de la isla aparte de demostrar estilos de vida saludables así que esos son algunos de los requisitos que ellos evaluaron esta tarde y que obviamente ahora todos nosotros tendremos la oportunidad de escuchar las historias de cada uno de estos jóvenes escritas desde la intimidad y la sinceridad de cada uno de ellos y ellas con el fin de contagiarnos de esperanza y de empatía así que que les parece si llamamos a todos verdad llamamos a todos y cada uno de ellos donde están cada uno de ellos están en sus mesas cada uno de esos ocho jóvenes que se paren sin miedo chicos que ya ustedes pasaron lo más difícil la noche de ustedes fuerte el aplauso para estos ocho jóvenes estas ocho historias de vida en uno de ellos recaerá esta noche el título de joven del año dos mil dieciocho y mientras ellos se van preparando que les parece si comenzamos esta noche ya conociendo la primera historia de vida vamos a recibir con un fuerte aplauso y a escuchar su discurso de tres minutos esta noche con el joven del año del club de Loíza ¿dónde está Loíza? Loíza está en la casa recibamos con un fuerte aplauso a Abel Matos muy buenas noches mi nombre es Abel Matos Santiago soy de pueblo con el joven del año y esta es mi historia antes me consideraba una persona volátil impulsiva problemático fue muy difícil en un momento de crianza ya que convivía con mis abuelos y mi madre no tenía la presencia de mi padre así fue cuando entré al club por primera vez wow ese amor que no veía en la comunidad no veía en la escuela lo vi en el club ese amor de cada líder a los participantes el club se convirtió en mi segunda familia donde me ayudó en varios programas como Kingston Club dar charlas a jóvenes como yo para que conozcan sus derechos triple play llevando el deporte a la comunidad el grupo Porturanza donde me destaco como músico llevando mi cultura a lo más alto y el grupo el programa educativo que a través de él pasé mi un décimo grado con ese para identificar mi marca personal tengo que contarles algo que no me agrada mucho es el fallecimiento de mi tío eso me duró mucho entre dolor tristeza me hice varias preguntas ¿por qué no hubo una ambulancia cerca? ¿por qué no hubo alguien brindándole los primeros auxilios? ¿o qué pude haber hecho yo para que él no estuviera ahí? ahí me di cuenta lo real que estudiaba emergencias médicas a través de la muerte de mi tío siento amor por la salud y me apasiona salvar vidas uno de sus sueños era él verme en centro médico llegando con un paciente y él verme haciendo lo que me apasiona el servicio una de mis metas es graduarme como técnico de emergencias médicas montar mi propia compañía para brindarle a mi pueblo y a mi país un servicio mi legado es ser un ejemplo para mi hermanito para que no pase por donde pase yo y decirle a esos jóvenes que vienen subiendo que lo que se propongan lo pueden lograr para culminar con estas palabras estoy muy agradecido a la familia de Poison & El Club por darme la oportunidad de estar aquí presente y de representar a mi pueblo de Lojiza muy buenas noches soy Abel Mato y esta es mi cultura que se sienta ese aplauso para Abel definitivamente una historia espectacular Abel ven para acá no te vayas tan rápido chico que yo sé que tú tienes mire sabor ahí en las venas sangre caliente de Lojiza Abel echa para acá porque yo quiero hacerte una pregunta yo me quedé con una duda por ahí ven para acá Abel viene por ahí seguro que sí porque saben que ustedes ven aquí frente a Tarima unas cajas con distintos tenis con distintos zapatos y yo quería saber cuál de esos zapatos es el tuyo Abel mira a ver si lo sabes identificar ¿qué representa ese tenis ese zapato para ti? bueno para mí representa muy importante ya que esto pues es mis zapatos de todos los días mis zapatos de salir a la calle a sostener una vida esto significa mucho para mí porque esto es lo que quizás me va a llevar al éxito más allá a lo que me apasiona a mi futuro y mi propósito de vida a su propósito y a su futuro de vida y sabemos que va a ser un futuro prometedor muchas felicidades Abel el mayor de los éxitos para ti esta noche sin duda historias que conmueven historias que impactan historias que nos sorprenden y en cada uno de ellos está el futuro de Puerto Rico así que ¿qué les parece si continuamos con la segunda historia de esta noche? yo quiero que la reciban con un fuerte aplauso ella llega desde el club de Arecibo recibamos a Indira Genera muy buenas noches a todos bienvenidos a este lugar y gracias por estar aquí como ya saben mi nombre es Indira Gerena Pérez joven del año de Arecibo y aquí va mi historia resiliencia es la palabra que define mi historia una historia que va construyéndose día tras día con las adversidades y oportunidades que me brindará vida la resiliencia ha sido lo que me ha mantenido con los pies puestos en la tierra es la que me impulsa me anima y me hace crecer cada día si no fuera porque soy una joven resiliente estuviera viviendo en un mundo de mentiras y falsedades creyendo que todo en la vida es fácil no podría quedarme sentada esperando a que todo llegara sin esfuerzo todo esfuerzo tiene su tiempo y todo tiempo tiene una victoria así que les contaré cómo desarrolla la resiliencia sin conocerla primer factor ausencia de mi papá de quien no recuerdo su rostro segundo factor comienzo a ser víctima de bullying en décimo grado no recibo la ayuda adecuada en la escuela y en el grado décimo fracaso por mi desinterés escolar bajo autoestima entre otros tercer factor mi sueño ser joven del año de Arecibo me descalifiqué por fracasar en el grado undécimo pero gracias al aprendizaje que tuve me dio la oportunidad de conocerme y ver otra oportunidad para mi educación trabajar con autoestima y conmigo misma y volver a soñar en grande decido tomar otra vez el impulso de mi vida y reconocer que la vida está hecha de oportunidades fuerte factor y no menos importante situación familiar con mi hermana mayor un ser humano que decidió tomar malos caminos y no cumplió con su rol de madre en el momento que más mis sobrinos lo necesitaban esto afectó a mi vida a mis sobrinos y a mi madre por la cual hoy lucho por ganarme su confianza y hacer la diferencia en mi hogar hoy día lucho por la imagen que dejó mi hermana y mi hermano día tras día tratando de demostrar que no soy como ellos tratando de romper por los patrones familiares que dicta la sociedad pero yo Indira Gerena voy en busca de mis metas de aquello que mi familia no pudo alcanzar hoy estoy más cerca de culminar mis estudios entrar a la universidad representar la rama femenina en los deportes y canalizar mi futuro positivamente lidiando con el dolor de mi madre de tratar de ser la mamá que no pudo ser con mis hermanos voy armándome de valor para demostrar que lo que no te mata te hace más fuerte resiliencia es mi marca personal aquella que aunque difícil será hecho el camino ha seguido sirviendo con amor y andando por la frente en alto aprendiendo de sus errores y lo que ha batallado en el camino la prostitución las drogas y el alcohol no definen mi destino mi destino lo defino yo y tú también lo puedes hacer porque con la resiliencia no se nace sino se vive y se desarrolla con el paso del tiempo todos tenemos derecho a ella todos podemos ser resiliencia resiliencia es la que me es mi marca la que me distingue y dicta mi historia la cual ya comenzó a escribirse ahora un aplauso para Indira su futuro lo decide ella y ese futuro lo vas a lograr caminando Indira ¿cuál es tu zapato? mi zapato está en esa esquina de abajo el Nike el Nike negro el Nike negro ¿qué representa para ti la huella que deja ese zapato? o ese tenis bueno ese tenis representa mi amistad con mi mejor amiga y todo el trabajo que tuve para entrar a la escuela que que me hizo el cambio de mi vida y que pude lograr pues verdad graduarme porque ya estoy a punto de graduarme y entrar a la universidad y pues lo que quiero hacer es representar la mano conveniente de los deportes y ser éxito mucho éxito y buenas noches esperamos que que logres todos tus sueños que logres todas tus metas ahora si verdad vamos a dejar este por acá bueno el próximo participante del año llega un poquito más allá yo creo que del punto más distante de puerto rico hasta el momento llega desde el club de mayagüez donde está mayagüez vamos a recibirlo con un fuerte aplauso él es lari laracuente lari buenas noches a todos y a todas que están hoy presentes aquí para mí es un honor y un placer estar frente a ustedes mi nombre es lari unil de la cuenta santiago soy el joven del año de la casa del club de mayagüez y le voy a contar mi historia dentro y fuera del club llevo desde los 6 años dentro del club cuando pequeño era un joven que me gustaba vacilar pelear y era bien travieso académicamente no me gustaba la escuela pero dentro del club pues el club me enseñó valores me enseñó lo que es trabajar en equipo y esas cosas y eso pues me ha motivado a estar en el cuadro de honor ahora mismo cuando entré en séptimo grado cuando entré en séptimo grado conocí a un maestro de educación física que se llama William Sánchez él me introdujo en el en el en atletismo y yo le dije yo estaba en esa en ese tiempo que en la etapa que de la inmadurez que de querer vacilar y seguir por ahí vacilando y no y no atender las clases pero el maestro me dijo la ley mira que hay una competencia que de atletismo y yo pues míster mira pues por salir de la escuela pues vamos para allá y yo y yo como le digo míster vamos para allá cuando llega el día voy y corro me gustó este que al año siguiente vuelve lo mismo pero ya empezó ya como una pasión en mí como que el correr porque porque que el ambiente era sano era de nuevas amistades y y el ambiente pues me atrajo pues cuando entré en noveno grado el maestro que me hace que le acercamiento a la hora y que vas a correr y yo le dije que sí pero luego de varios meses que él se me aleja y empieza a faltar que a la escuela y yo y yo dea rayo pero que por qué falta porque que es un maestro que siempre está dentro de la escuela siempre con nosotros pero que luego viene un día a la escuela y me dice que Larry que yo no voy a hablar contigo y le digo míster dime que él tiene que hablar conmigo que sabes cómo somos porque éramos como que hermanos pero él era mayor y yo era chiquita este pues y él me cuenta que él tiene cáncer del páncreas y a los par de meses en verano él murió y yo hice hey a rayos que yo iba a hacer la hora que él fue que él me inspiró en esto él fue que me llenó y que me impuso con los caminos del atletismo pero yo dije no no que yo no voy a parar a las que que yo voy a seguir y luego yo cogí en 3 en grado 10 y yo dije cuando yo entré en la pista que en la este en los meses de enero a mayo que yo que yo voy a recortarme calvo que a honor a él y así año tras año que lo he hecho este dentro del club cuando tenía 12 años este un líder estaba ofreciendo unos talleres que de voleibol y era para jóvenes de 16 o más y yo y yo cogí que inocentemente me senté en una sillita tranquilo y yo esto está chile esto me gusta pero que pero como al mes hicieron un torneo ninguno de los grandes que son unos mandalanes pues pues vienen pues y dicen hey que quien quiere traerse allá arriba como como árbitro principal y ninguno habló yo cogí dijo ocional yo 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 quiero ir me trepé sin miedo en principio tiene un poco como que hey a rayos pero son grandes yo estoy chiquitito aquí arriba y yo pues nada me voy para allá arriba pero a través de los años pues pues le serví el servicio pues le he dado que el servicio como árbitro de voleibol al club como como árbitro de voleibol y y y árbitro de baloncesto actualmente estoy en en una asociación de árbitros que voy a a diferentes torneos como el de la lola el de la sabermeña y pues y a ser joven pues eso me ha dado la 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 madurez de de poder tolerar este que diferentes conductas porque que que verbalmente que me ofenden y yo pues yo soy un árbitro yo tengo que tener profesionalismo yo sé que esto es un sitio donde siempre se guardean las cosas pues y me mantengo este aspiro este que a estudiar que en la católica de mayagüez por la rama de investigación criminal en cual estoy luchando una beca atlética por cinco mil y diez mil metros y esa beca la quiero utilizar para ayudar a mi familia que ya que no somos económicamente las mejor pero si para poder seguir que hace delante porque que soy un joven bien independiente siempre 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 me dice doni quieres esto yo no mami que yo no quiero nada que yo lo hago por mi cuenta y eso siempre me siempre me ha diferenciado que de mis hermanos este y este y este título como joven del año pues yo he que utilizarlo como este para que los jóvenes me vean como un ejemplo a seguir porque desde muy chiquito sé que me han dicho Ari tú eres un ejemplo a seguir porque tú siempre vas por tus propios caminos que tú corres tú arbitreas y que como tú lo haces que tienes que un buen promo y académico y yo digo no que hay que vacilar que hay que arbitrar que hay que trabajar hacer lo que sea pero mira que hay que vivir tu tiempo y siempre tienes que estar enfocado con lo que haces y pues y me gustaría que me siguieran viendo como ejemplo esos nenes que van creciendo para que así ellos también puedan superarse y y que y que nunca me igualen quizás mejor que yo para yo decir yastre yo hice algo grande en estos nenes para que ellos para yo estar ahí y yo sé de ellos muchas gracias muchas gracias para ti y sabemos que todo lo que te propongas lo vas a lograr ¿cuál de esos es tu zapato? ¿y hacia dónde esperas llegar con ellos? este mi zapato aquí no está está ahí está ahí está mi zapato este quiere decir que una zapatilla de atletismo esto es lo que me está inspirando día a día para llegar que a la justa como meta a corto plazo y para luego ingresar aunque sea y que aspirar que a llegar a uno centroamericano para enfrentar camisla porque eso es algo orgulloso sinceramente y eso yo llevo que en la sangre porque porque mi día porque mi día represento que a Puerto Rico en el en el boceo pero que a mí me gusta coger puño pues yo quiero hacerlo pero que pero que sudando mucho y sufriendo día a día gracias Larry mucho éxito para ti y algún día a lo mejor estaremos gritando Puerto Rico Puerto Rico muy cercano así que el chico tiene las metas muy bien trazadas verdad a lo mejor llega pronto a unos centros americanos la próxima joven conoceremos o que ustedes conocerán su historia llega desde el residencial Las Margaritas así que recibamos ¿dónde está Las Margaritas? con fuerte aplauso a Ruth Custodio Ruth saludos a todos muy buenas noches mi nombre es Ruth Custodio tengo 17 años de edad y soy la joven de baña de la casa de club de la residencial Las Margaritas hoy las palabras que me definen son empatía resiliencia y lucha cada una de estas palabras carga con la historia de los retos y obstáculos que he superado a la larga de mi vida en mi primera etapa de vida fui una niña tímida de pocas amistades pues me costaba trabajar acercando a otras personas y establecer una conversación es por esto que mis padres optaron por apuntarme en lo que es hoy mi hogar el Boys and Girls Club de Las Margaritas o como yo digo mi largo y gratificante viaje de 11 años es ahí donde desarrollo lo que es la empatía pues al escuchar las problemáticas de otras personas nace en mí el deseo de buscar soluciones ahora bien no es hasta mis 13 años de edad que comprendo lo que es la resiliencia pues hasta estuve la pérdida de mi hermana mayor fue una pérdida muy fuerte en mi vida debido a que ella era como una madre para mí estoy segura que en estos momentos estaría más curiosa de la joven que con esfuerzo y educación me he convertido a raíz de su partida a raíz de su partida entra una depresión y me hospitaliza por deshidratación es ahí donde los líderes del club me muestran el gran potencial de liderazgo que ya ellos habían identificado en mí mostrándome que las experiencias más dolorosas de mi vida yo puedo sacar los logros más satisfactorios es entonces donde nace en mí la vocación para el servicio y decido que la carrera profesional que quiero ejercer durante mi vida es la enfermería pues considero que a través de esta profesión disculpen puedo transmitir paz, alegría y tranquilidad en los momentos más vulnerables de los pacientes y sus familiares pero más allá de lo que quiero lograr como individuo les quiero leer sobre lo que considero debe aportar a la sociedad estoy convencida que es importante impulsar iniciativas y políticas públicas que desarrollen oportunidades de empleo para los jóvenes considero que estamos en grandes ventajas sobre los profesionales con años de experiencia es importante mostrarle a la sociedad que los jóvenes no somos tan solo el futuro que los jóvenes somos el presente y que podemos hacer de este un mejor país pero necesitamos empleadores que crean en nosotros y estén dispuestos a ayudarnos a nuestra evolución laboral por último me gustaría eliminar todos los estigmas que como sociedad nos crea hacia los jóvenes es que por ser inexpertos o tener una corteza no podemos con la carga de un trabajo pero ustedes se preguntarán pero y como logramos esto hoy les digo que está en nuestra generación demostra que podemos hacer de este un mejor país pero necesitamos las herramientas de emprendimiento y desarrollo gracias por su atención y por permitirme ser lado de mi generación y las margaritas está contigo Ruth deseándote el mayor de los éxitos de esta noche espectacular historia de vida cuéntame Ruth busca tus zapatillas o busca tus zapatos dónde están están allí hacia dónde te dirigen hacia dónde quieren llegar con ellos esos zapatos realmente pertenecen a mi hermana mayor yo creo que son unos zapatos que tal vez son chiquitos en tamaño pero sentimentalmente son enormes debido a todo lo que corrieron todo lo que superaron y algún día espero poder rebasar esas cosas que esos zapatos han superado y seguir adelante tanto personal como profesionalmente y sabemos que lo vas a lograr Ruth porque creemos en ti y confiamos en que así será mucho éxito esta noche sin duda cada una de esas historias impacta ¿verdad? el joven que conocerán a continuación o la historia del joven que conocerán a continuación llega precisamente desde el noroeste de Puerto Rico desde el club de Isabela ¿dónde está Isabela esta noche? vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jordan Esponda Jordan buenas noches espero que todos estén bien me llamo Jordan Esponda tengo 17 años y soy joven del año del club de Isabela curso el undécimo grado y gracias a Dios por tener con el cuadro honor de la escuela superior Francisco Mendoza de Isabela llevo cinco grandíficos años en el club y ha sido una experiencia grandífica he conocido líderes y amigos nuevos que han ayudado en mi desarrollo personal y en mi aprovechamiento académico soy un joven que le apasiona a jugar baloncesto y enseñarle a los niños a destacarse en él para que no estén en los malos caminos tales como las drogas gracias al apoyo del club al que pertenezco hoy en día pienso que continuar mi estudio universitario es fundamental para lograr mi meta de ser ingeniero mecánico al culminar mi estudio secundario deseo ingresar a la UPR de Mayagüez a estudiar ingeniería mecánica y luego entrar a hablarme como un ingeniero mecánico pero siempre llegando conmigo mi marca personal sobre la igualdad mi visión como joven del año sería enfocarme en la equidad ya que creo firmemente en valorar a todos sin importar sus diferencias por raza clase etnia y género cuando yo llegué al Boys and Girls Club aunque ustedes no lo crean yo era un poquito un poquito mal criado el programa el programa educativo al igual que los líderes de recreación y deporte fueron piezas claves para lograr mejorar mi comportamiento y aprovechamiento académico Boys and Girls Club ha dejado un gran legado en mi vida los consejos la ayuda los regaños de cada líder me han dejado saber que en la vida podemos lograr todo lo que nos proponemos solo necesitamos disciplina y motivación para lograr nuestras metas bueno mi historia me da mucho sentimiento ya que no vengo de una familia perfecta y sin duda algunas con muchos problemas mi madre ya a Puerto Rico indocumentadamente en Yola con muchos sueños por realizar mi padre es un diambulante de la calle que consume droga y no contamos con su apoyo económico ni emocional yo quisiera tenerle esa emoción que cualquier niño tiene al ver a su padre porque nunca he sabido que es tener un padre que te apoyara y te motivara en el deporte más que te apasiona y en verdad mi padre maltrataba a mi madre antes y poder ver esto y poder verla a ella llorar con impotencia es sumamente triste quisiera hacerle llegar el mensaje que no es importante las condiciones sociales por falta de recursos con determinación dedicación y esfuerzo podemos lograr grandes cosas y yo puedo y yo los tiro grandes jordan tu papá no está aquí esta noche pero yo te voy a dar un abrazo y yo sé que cada uno de los que ha compartido y ha visto tu historia esta noche también te abraza porque sabemos y creemos en ti y sabemos que vas a ir hacia adelante sigue enfocado sigue en tu meta y vas a llegar muy lejos enséñame tus zapatos que la gente conozca tus zapatos esos zapatos que han recorrido un largo camino hasta ahora con una corta vida pues estos zapatos que ven aquí son unos simples zapatos que cualquiera puede ver pero estos zapatos me los regaló un mejor amigo mío que no se encuentra aquí está allá afuera y esa familia que él tenía que él tiene pues me ayudó de verdad que demasiado en deportes en los torneos ya que no tenía suficiente presupuesto para pagar los tenis torneos y pues ellos me ayudaron sumamente demasiado en esto y los tengo de recuerdo y con estos tenis logré ganarle el campeonato de Puerto Rico a nivel escolar y pues me siento de verdad que sumamente contento con estos tenis y en verdad la primera canta y estoy bien orgulloso felicidades felicidades Jordan el mayor de los éxitos para ti esta noche y también en lo que te resta porque te queda un camino largo y productivo de vida bueno la próxima historia que conoceremos nos llega desde Aguas Buenas donde está Aguas Buenas en la casa esta noche recibamos con un fuerte aplauso a Kiara Velásquez bienvenida Kiara muy buenas noches como le dije anteriormente mi nombre es Kiara Velásquez estoy del municipio de Aguas Buenas estoy representando mi casa club con gran orgullo de verdad me siento muy orgullosa de haber llegado aquí por las herramientas que me ha brindado el club ahora mismo yo me he encontrado haciendo mi bachillerato en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el recinto metro estoy en mi primer año haciendo mi bachillerato en Ciencias Naturales para cuando luego que culmine aplicar a la Universidad de Medici y ser autonocista ¿cómo yo llegué aquí? es una excelente pregunta yo llegué aquí con la ayuda de Boys and Grace Club el Boys and Grace Club me dio las herramientas de yo pararme aquí hoy día y ser la joven que soy de ser la joven con gran ejemplo para mi pueblo no tan solo mi pueblo mi hermano y mi país de verdad estoy muy orgullosa de mí misma de mi Boys and Grace Club y de mi excelente hermano que tengo mi hermano ha sido un gran coach para mí aunque tiene 11 años él me ha dicho ¿qué hará? ¿a dónde parás allí? ¿cómo es el mundo? tú y yo nacimos ready y yo pues le digo pues vamos para allá pues como él no es el mundo tú sabes cómo es así somos y yo ahora mismo estoy aquí estoy representada a mi pueblo y de verdad que es un gran orgullo la club me ha dado todas las herramientas de la joven que soy porque yo antes de comenzar el club hace cuatro años atrás luego del divorcio de mis padres que fue un proceso muy difícil para mí pues ellos me enseñaron a ser una joven líder ellos me enseñaron a ser yo de que no vivirían las demás personas de que yo pensara en mí y dijera ¿tú quieres hacer esto? tú eres la misma que te pone la barrera tienes que ponerte en tu cerebro que tú puedes lograr lo que tú quieres ¿y cómo tú puedes lograr lo que tú quieres? jugando contigo misma porque ¿saben qué? el cerebro es una gran máquina y él mismo nos pone la barrera a nosotros mismos ¿ustedes lo sabían? muchos no lo sabemos y pueden ser adultos de gran edad y no lo saben pero al final al cabo es cierto mucha de la juventud de hoy necesita la ayuda de nosotros que estamos aquí hoy presentes y la ayuda de los adultos de que decirle a nuestros jóvenes que ustedes pueden ustedes tienen su futuro ustedes tienen que luchar por lo de ustedes y así vamos a hallar nuestra juventud ¿qué esperan? ¿que ellos dejen como un delincuente en la calle? negativo nosotros mismos somos la herramienta nosotros mismos tenemos que mostrar a nuestros jóvenes que somos los jóvenes de nuestro futuro que nosotros somos la base ahora mismo y ustedes nos están dando el ejemplo a nosotros de ser alguien porque al final y al cabo lo que muchas veces nos rodea y nosotros muchos vemos en la forma negativa nos vemos lo positivo porque es lo último que vemos cuando nos preguntan ¿cuáles dispositivos usted tiene? díganme usted ¿cuántas dispositivos usted tiene? se queda pensando y piensa ah no yo soy estoy tímida soy seria de verdad piensa muchas cosas negativas muchos de ustedes gobernadores dueños de empresas ¿cómo llegaron ahí? logrando sus sueños muchos venimos de diferentes sitios que vamos estamos pasando nuestras fronteras que nosotros mismos nos ponemos y pues yo con muchas historias de las que yo he visto aquí yo me he dado cuenta que muchos pasamos por muchas cosas iguales y que el club nos está ayudando en algo y con la ayuda de cada uno de ustedes nos va a ayudar a cada uno de nuestros jóvenes a ser alguien en el futuro muy buenas noches gracias Kiara y así será cuéntame Kiara ¿dónde están tus zapatos o tus tenis a esta noche acá? bueno pues estos son mis zapatos estos son los zapatos que yo usé para mi class 9 para mi class 9 para mi prom de 4 años y mis 15 años en esos zapatos yo veo cada meta que yo he pasado porque veo también sacrificio de mis padres que me han ayudado a estar allá a donde estoy ellos se pasen el lomo día tras día por mi hermano y por mí y ahí en esos zapatos yo veo el gran significado y el gran aprecio y amor que nos da a nosotros y pues para mí esos zapatos tienen más de haberlos usado en mi prom que yo los pasé espectacular pues yo ahí veo el sacrificio de ellos que Dios dieron durante esos 12 años para que yo lograra mi meta de yo entrar a la universidad y yo sé que con ganas grullos que ellos están allá atrás allá yo sé que ellos se sienten muy orgullosos de que yo esté aquí que yo esté haciendo mi bachillerato que próximamente quiero hacer mi manera de enfermería y así será todo lo que te propongas lo puedes lograr así que mucho éxito esta noche porque tú podrías ser la joven del año también 2018 éxito y ella dijo un punto bien importante Boys and Girls Club ayuda a que la mayoría de todas estas comunidades disminuya la incidencia criminal un joven que se mantiene estudiando después que culmina la escuela un joven que se mantiene haciendo deporte es un joven menos que está en la calle con el riesgo tal vez de hacer o de que alguien lo invita a hacer alguna fechoría así que eso es bien importante también como parte de la misión de Boys and Girls Club de Puerto Rico la próxima historia de esta noche nos llega desde el pueblo anfitrión desde aquí desde Carolina ¿dónde está el club de Carolina? vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gerald Rodríguez Gerald muy buena muy buena pero que están todos bien bien están pasando bien qué bueno qué bueno me alegro mucho aquí va aquí va déjame respirar cinco segunditos aquí va aquí va aquí va gracias 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 mi nombre es Gerard Anthony Bobbibet Stuart soy tigre y orgulloso representar mi casa Cruz de Carolina tengo 16 años de edad vivo con mi madre Sheila Stuart y mi hermano mayor Lois Gerardo he estado en el grupo durante ocho años literalmente la mitad de mi vida los cuales han sido de gran logro sabiduría orgullo de estar aquí y realmente en mi comienzo en la escuela me hacían bullying en el cual me sentía muy inseguro no tenía muchas amistades todo el mundo me discriminaba todo el mundo me ofendía todo el mundo me hacía sentir como si no valiera nada realmente me sentía muy solo y esto tuvo mucha acción en mis notas en el cual tuve que bajé mi promedio académico y realmente perdí el enfoque en la escuela porque me sentía que no pertenecía en ninguna parte no encajaba en ninguna parte y mi madre tomó la acción de meterme en Boys and Girls Club por el área de tutoría en el cual tuvo la oportunidad y la bendición de conseguir ese enfoque esa bendición de subir mi promedio y estar más enfocado en los estudios pero aún así me sentía solo y que no tenía amigos y un día tomó una de las mejores decisiones de mi vida y cual fue fue conocer la comunidad del Boys and Girls Club ya que he conocido personas que me inspiran día a día con su ejemplo amistades en las cuales hoy día los llamo como mi hermano realmente con su apoyo su amor tutores que realmente vieron algo en Gerald que yo nunca pensé que iba a ser posible y me han abierto tantas puertas y bendiciones en la vida y realmente estoy tan orgulloso de estar aquí representando a la Casa Club de Carolina y junto a mi no tan solo a Carolina y representando a mis compañeros que tuvieron una triste historia y aún así tienen una sonrisa en su rostro realmente estoy orgulloso de cada uno de ustedes y mi legado es la empatía pienso que el club por lo que vio el club en mí he desarrollado tanta empatía realmente con las personas que me cuentan su historia he sabido cómo aconsejarla estando ahí dándole el apoyo necesario que ellos necesitan yo pienso que la empatía está en escasez en nuestro país en nuestro país en nuestra nación porque si desarrollamos la empatía nos vamos a ayudar como país como hermanos y hermanas que somos a echar para adelante ya que vamos a estar ayudándonos los problemas que está presentando la sociedad vamos a estar allí ayudando y apoyando a las personas que realmente necesitan el apoyo y mi último mensaje para la comunidad para los jóvenes y los niños es que nunca juzguen un libro por su portada dense a la tarea de conocerlo conocerlo antes de tomar una decisión que lo afecte negativamente que afecte a las personas que estén a su alrededor dense a la tarea de leer el libro y dense a la tarea de conocerlo antes de tomar alguna acción gracias por esa atención que se sienta ese aplauso para Gerard seguro que sí Gerard cuéntanos dónde están tus zapatos cuáles son búscalos por ahí mira a ver están por aquí con esos blancos que están ahí no me quiero arriesgar y cogerlos no me quiero caer no me quiero caer ok tengamos ratito déjame un segundito eh sí con la más técnico por aquí estos tenis son qué representan esas tenis para mí wow estas tenis representan tanto para mí porque todavía me acuerdo del primer día que las vi y dije yo las puedo tener y realmente ahorré tanto dinero ya que mi mamá me dijo que esas tenis son muy caras y yo dije nah a mí me encantan esas tenis y me las voy a comprar y ahorré tanto dinero y me las compré y cuando me las compré me sentí tan feliz y tan orgulloso de mí de que las tengo y estas tenis gracias y estas tenis simboliza tanto para mí ya que las uso las utilizo en momentos tan especiales como salir con mis amistades como mis hermanos mis familiares las uso en ocasiones especiales realmente significan tanto para mí estas tenis tienen tanto valor para mí y gracias y sabemos que según te propusiste comprarte esas tenis todo lo que te propongas en la vida también lo vas a lograr así que mucho éxito para ti viste que no era tan difícil nada vete y respira allá detrás ahora sin duda historias de éxito que nos impactan y cada una de esas historias ¿verdad? como que nos llena más y nos llena y queremos conocer cada una de esas historias pero todavía queda otra por conocer la última de la noche así que yo quiero que la reciban con un fuerte aplauso desde el residencial Luis Lloren Torres ¿dónde está Lloren? Danieli Rivero Danieli buenas noches los propósitos de ellos son perfectos los que pensaron que por ser hijos de un delincuente podían callarme y cambiar mis metas se equivocaron gracias a esto nació la fuerza para seguir luchando por espacios como estos y que podamos seguir desarrollándonos fuerza para seguir siendo una portavoz de mi comunidad Luis Lloren Torres que por muchos años ha sido marginada y discriminada por los medios de comunicación de este país pero sobre todo fuerza para luchar por la educación de nuestros niños y jóvenes vengo de residencial Luis Lloren Torres y estar aquí ante ustedes es una demostración que no todo lo que hablan y dicen de Lloren Torres es negativo soy Danieli Rivero pero ese es solo mi nombre yo podría contarle muchas cosas tristes de mi vida que le estuvo en el alma como por ejemplo que a los 7 años me diagnosticaron con autismo atípico déficit de atención con imperactividad compulsividad y distimia pero eso no fue un impedimento mírenme estoy aquí por si fuera poco mi papá era uno de los narcotraficantes más peligrosos de Lloren Torres un hombre que desayunaba almorzaba y cenaba violencia pero yo no decidí su camino yo decidí seguir los caminos de Dios y estar aquí mi mamá es una fajona a pesar de que murió un hijo olvidado en el carro por mi padrastro nos sacó hacia delante sola y eso al final ha tenido más peso en quien soy hoy ante ustedes lo que me diagnosticaron y quien fue mi padre no determina mi vida mi futuro y mucho menos quien soy porque esta oportunidad que tengo hoy es una celebración de la vida y de la juventud de Boys and Girls Club llegué al Boys and Girls Club en el 2012 y en esas paredes aprendí a ser una portavoz a ser una líder que lleva ideas a la mesa que lucha y trasciende pero lo más importante de todo esto es que pude involucrarme en el mejor grupo de liderazgo que puede asistir dentro de una organización el Keystone Club donde trabajamos con los jóvenes de 14 a 19 años y problemáticas de la comunidad este año no fue la excepción dentro de este grupo trabajamos el primer periódico comunitario La Voz de Lloren un periódico creado por jóvenes del residencial Luis Lloren Torres resaltando las historias de lucha y de éxito que tiene nuestra comunidad y que muchas veces no llegan a los medios de comunicación de este país pero este periódico sirve como una plataforma para educar a nuestra comunidad y educarlos a ustedes porque como saben nuestro sistema educativo se ha visto amenazado luego del paso del huracán María y antes de María había sido amenazado por eso nosotros decidimos hacer este periódico porque se está jugando con nuestra educación la están vendiendo por eso nosotros los jóvenes necesitamos ser portavoces de nuestras comunidades y escuelas y más aún sentarnos en la mesa donde están los líderes de este país para proponerles una transformación real de acuerdo a las necesidades de nuestras comunidades y escuelas una transformación real de acuerdo a las necesidades y las culturas de nuestro corazón por eso yo estoy aquí porque para mí es bien importante compartir mi visión con la juventud de este país pero no solo con ustedes sino con todos aquellos que nos siguen a que todo joven debe creer soñar educarse crear nuevas metas mantener claro lo que desean para su futuro sin importar de donde vengamos quienes sean nuestros padres o incluso las limitaciones que algunos de los líderes del país nos puedan poner porque como ustedes saben nuestro país se defiende con resistencia con educación pero con Dios este es mi mensaje para todos ustedes gracias por su tiempo gracias a ti Daniel y por esa por esa historia tan inspiradora y por ese mensaje yo no sé a ustedes pero a mí ella me convenció y probablemente hay una futura líder gobernante aquí quien sabe ¿verdad? quien sabe así que en los jóvenes está el poder no del futuro del presente del presente el ahora en sus manos está Daniela ¿cuáles son tus zapatos o tus tenis por ahí? búscalos por ahí ¿qué representan para ti esas tenis? pues estas tenis representan la unión con mi mejor amiga a mí se me rompieron mis converse y ese año yo entraba a la high school y mi mamá y mi padre tuvieron muchos problemas y sufrimos mucho por problemas económicos y por otras ciertas cosas que yo sabía que mi mamá no le podía volver a comprar unos converse en este momento pues mi amiga decidió darme esos converse para poder culminar mi etapa de cuarto año todo el high school me acompañó hasta el último día los viernes me la ponía con mi camisa y mi mamá y yo ahí feliz con mi tenis pero esto más bien representa el símbolo de la unión bravo bravo y me voy a quedar con la voz de Joren porque la voy a leer y ya vi la portada jóvenes del Boys and Girls Club de Joren crean el periódico comunitario así que de esto se trata de que nos empoderemos en las comunidades y como ella bien dice la educación es la que finalmente le va a dar la oportunidad de las habilidades que ellos están presentando esta noche así que el mayor de los éxitos para ti y quiero aprovechar también a toda la gente que nos está viendo a través de las plataformas digitales del Boys and Girls Club estamos en vivo a través de Facebook Live aprovechen entren a Facebook denle like a la página del Boys and Girls Club de Puerto Rico y a su vez también pueden seguir disfrutando de cada una de estas historias que son historias inspiradoras de nuestros jóvenes que sin lugar a dudas tan únicas como inspiradoras cada una de ellas fortalece también nuestra visualización y nuestra percepción ¿verdad? de lo que muchas veces son estas comunidades desventajadas como dijo Daniel muchas veces se reseña lo malo de lo que ocurre en Joren y no necesariamente lo bueno como es el caso del periódico comunitario que ellos han hecho así que ustedes también pueden ser parte de que más historias de éxito se compartan a nivel de todo Puerto Rico como las que están en construcción también en las distintas sedes del Boys and Girls Club aquellas de los niños y niñas y jóvenes que ustedes también tienen fotografiados en cada una de sus mesas en la forma en que usted puede aportar en la forma en que usted también puede provocar el cambio que tanto necesitamos en Puerto Rico así que por esta razón mientras nos preparamos para revelar quién esta noche es el seleccionado o seleccionada como joven del año 2018 queremos exhortarles a que se unan como aliados de la niñez y de la juventud puertorriqueña como colaboradores de sus sueños y metas alcanzadas y como inversionistas escuche bien de un Puerto Rico y un mundo mejor la educación no es un gasto la educación es una inversión y a través de la educación es como podemos lograr el cambio y la transformación de nuestro país con un donativo de tan solo 660 dólares al año a lo mejor usted lo puede ver wow 600 dólares mire dividido en 12 meses es un pago de apenas 55 dólares menos de lo que tal vez cuesta una de esas tenis que ustedes pueden ver porque es el momento de ponernos en sus zapatos así que ustedes estarían invirtiendo no gastando invirtiendo en programas de apoyo académico de apoyo de apoyo post secundario de fortalecimiento familiar de liderazgo como han visto cada una de las historias de estos 8 jóvenes esta noche de empresarismo porque el Boys and Girls Club se está moviendo hacia el empresarismo de igual forma para que esos jóvenes también sean líderes empresariales del hoy y del mañana y del desarrollo de carreras 660 dólares representa el costo por participante por un año o sea estamos hablando de 12 meses 55 dólares al mes y si te pones a pensar en realidad en un costo mínimo comparado al impacto positivo que tu donativo tendrá en la vida de nuestros niños y niños puedes ayudar a uno o más de cada uno de ellos a construir sus sueños y que ellos puedan seguir logrando sus historias de éxito así que es el momento de cada uno de nosotros ponernos en los zapatos de cada uno de estos caminantes que ha entrado esta noche y de los miles que todavía están en cada uno de los 13 clubes alrededor de todo Puerto Rico y que probablemente el año que viene van a presentar sus historias aquí frente a ustedes así que la idea es hacer la diferencia en sus hogares en sus comunidades y que el cambio se vea en todo nuestro país así que les pedimos de favor que indiquen en la tarjeta que tienen en sus mesas frente a sus mesas cada uno es un rostro diferente una historia diferente el detalle de su compromiso y que obviamente la entreguen a su capitán de mesa es un donativo sumamente pequeño con el gran cambio que podemos lograr con ese pequeño donativo en cada uno de nuestros jóvenes y ya estamos a punto de dar a conocer quién será él o la joven del año 2018 pero antes queremos agradecer también a todos nuestros auspiciadores aquellos que apoyan la educación de nuestros jóvenes y es que el joven del año 2018 escuche bien recibirá becas para estudios de parte de Boys and Girls Club of America también gracias a Pfizer y a Taco Bell Pfizer también le otorgará otra beca al o la joven del año con mejor excelencia académica gracias Pfizer gracias Taco Bell y gracias también a todos los auspiciadores y por su parte T-Mobile le regalará tabletas a cada uno de estos jóvenes que ustedes conocieron sus historias mientras que se le otorgará un regalo especial a la joven o al joven que obtuvo más votos a través de la plataforma digital de la página de Facebook del Boys and Girls Club y yo creo que es momento de anunciarlo ¿verdad? si la anunciamos Mildred la anunciamos echa para acá gente sin miedo echa para acá Mildred vamos a anunciar entonces quien fue el o la joven que obtuvo la mayor cantidad de votos a través de la página del Boys and Girls Club de Puerto Rico que nos estamos viendo en vivo y por aquí está Mildred Tantuna así que dinos Mildred quien es el ganador que es Danieli Rivero de Joren's Totes y en esta ocasión ella recibe un iPad y vamos a invitar a todos los jóvenes porque gracias a T-Mobile hoy tenemos ocho iPads para estos jóvenes y con Wi-Fi para acceso a internet por un año así que muchas gracias a T-Mobile bueno Danieli pasa por acá rápido para para recibir la tenemos más adelante pero no te preocupes nada denle otro fuerte aplauso ahí que ella es la ganadora del iPad porque fue la que más votos recibió a través de la página de Facebook así que felicidades y eso te va a ayudar mucho en tu futuro ahora estudiantil si me va a ayudar mucho y gracias a todos los que votaron por mí y compartieron mi publicación y me ayudaron a poder ganar esta votación felicidades felicidades Danieli bueno y ahora para aumentar las ansias y las emociones de esta noche y a la espera de finalmente saber quien es el joven o la joven del año 2018 el joven del año 1993 compartirá un mensaje con todos ustedes nuestra audiencia les adelanto que es una persona que muchos de ustedes conocen pues su crecimiento en Boys and Girls Club de Puerto Rico ha sido tan brillante como su legado en la organización con ustedes recibamos con un fuerte aplauso al CEO de Boys and Girls Club de Puerto Rico Eduardo Carrera Eduardo que muchos amigos vi saludo y los que no he saludado pues pronto pronto estaremos por ahí hoy yo tuve la oportunidad de sentarme en la parte de atrás del salón a escuchar las historias y fue bien interesante porque en ese espacio de silencio uno empieza a reflexionar y me vino un pensamiento que realmente no lo había considerado anteriormente estos muchachos que ustedes acaban de ver estos ocho muchachos que uno los mira los escucha los siente y es evidente que son espectaculares extraordinarios extraordinarios estos muchachos tienen dentro de cada uno de esos corazones una fuerza interior que los ha llevado a vencer mil obstáculos mil obstáculos pero en ese en esa reflexión hoy yo me di cuenta que estos muchachos son la primera generación la primera generación que entró y salió de escuela superior en una recesión económica como la que nosotros estamos viviendo y a veces eso pasa desapercibido y a veces en los discursos nos perdemos las cosas pequeñas las cosas pequeñas que ellos nos están diciendo el tipo de educación que ellos recibieron por una generación el tipo de violencia donde ellos tuvieron que vivir por una generación por el tipo de condiciones familiares que son todas reflejo de unas condiciones socioeconómicas y al final nosotros tenemos que tener cuidado de no sentirnos demasiado bien porque estos muchachos son extraordinarios pero en Puerto Rico hay 600 mil que no tienen las mismas oportunidades que ellos tienen 600 mil algunos de ellos hoy sin luz ni agua para que no nos olvidemos tampoco de nuestra gente de los campos estos muchachos son extraordinarios y entonces de camino a mi casa esta tarde el pensamiento era realmente nosotros hicimos una cosa con ellos estuvimos allí estuvimos con ellos y evidentemente eso hace la diferencia pero sabe que no es suficiente en los últimos días nosotros hemos escuchado que va a haber otra generación que va a empezar en agosto su primer grado que lo más seguro viva una generación dentro de su escuela y se gradúen en una recesión económica y hay de nosotros hay de nosotros si no hacemos las otras cosas que se supone que hagamos y ustedes son amigos nuestros así que les voy a compartir algo porque creo que el año que viene cuando vengamos tenemos que seguir retándonos a que vamos a hacer que vamos a hacer porque no es suficiente llegar aquí y pararse y decir estuve hay que enrollarse las mangas y el año pasado hablamos de que nosotros como organización teníamos que empezar a cambiar que teníamos que hacer más les voy a compartir algo que no lo sabe mucha gente y alguien me va a decir que no se supone que lo dijera pero lo voy a decir en agosto de este año como parte de lo que es el compromiso nuestro de hacer más nosotros vamos a comenzar con una generación una generación que va a empezar su escuela por primera vez en kinder y en primer grado porque no lo pudimos hacer con este grupo y con todo y eso estos muchachos extraordinarios van a hacer grandes cosas pero nosotros tenemos que hacer más en agosto de este año nosotros vamos a comenzar nuestra primera escuela y no es una escuela ordinaria es una escuela que se está trabajando en alianza con el colegio St. John's de Puerto Rico porque esto no se trata de quitar de allí para poner acá el discurso es que nuestro país necesita oportunidades reales para todo el mundo así que cuando nosotros empecemos con esos 60 niños en agosto esos 60 niños van a pasar por un proceso educativo igual que pasan los niños en condado el mismo currículo la misma calidad de maestro las mismas expectativas los dejo con eso porque hay trabajo que hacer hay trabajo que hacer nosotros regresamos ustedes son amigos nuestros aquí hay gente que ha estado con nosotros por décadas nosotros regresamos y dentro de 12 años vamos a regresar y podemos celebrar hicimos algo con 60 niños o podemos celebrar hicimos algo con 600 mil muchachos y que eso requiere de nosotros que hagamos algo diferente y que vamos a continuar la conversación el año que viene hablaremos de las otras aspiraciones gracias por estar aquí hoy gracias por ser parte de la solución y vamos a celebrar ya estos muchachos que tienen que estar bien ansiosos allá detrás así que les paso el micrófono nuevamente gracias por estar aquí y por apoyar la gente gracias Eduardo que clase visionario verdad pero como él dice hay mucho trabajo todavía por hacer y sin duda pues que ojalá y que esos sueños que él tiene sean toda una realidad como dice en tan solo unos meses ok recuerden que es importante que ese sueño y esa meta que les ha anunciado Eduardo se requiere de mucho esfuerzo y obviamente de la aportación de cada uno de ustedes así que les recuerdo que en sus mesas están cada una de las historias de los niños y que a través de una mínima aportación usted puede hacer la diferencia como amigo como colaborador del Boys and Girls Club de Puerto Rico para anunciar ya finalmente al joven o la joven seleccionada este año para desempeñar el rol le pedimos a la asistente delegal la licenciada Grimari de Jesús de Walmart Puerto Rico y presidenta del jurado esta noche que pase al frente por acá porque yo sé que ha sido una tarea sumamente difícil y larga cuatro horas estuvieron esta tarde con esos muchachos como ha sido esa experiencia bueno ustedes han podido ser testigos del proceso por el que pasamos en la tarde de hoy fue un proceso sumamente difícil pero estamos confiados en que escogimos el mejor candidato el que nos va a representar dignamente en los Estados Unidos así que sin más preámbulos yo quiero que nuevamente le den un fuerte aplauso a Abel a Indira a Larry a Ruth a Jordan a Kiara a Gerald y a Danielis todos ellos con esas ocho historias espectaculares que han presentado esta noche vamos a moverlo un poquito para acá para que todos que vamos ahí en tarima así que no estemos afiñaditos ahí porque esta noche uno de ellos se convertirá en él o la representante de Puerto Rico en Estados Unidos como el joven o la joven del año dos mil dieciocho estamos listos verdad así que Grimari listo quien se convierte esta noche en el joven del año dos mil dieciocho de Boys and Girls Club de Puerto Rico es Dianely Rivero Dianely Dianely de Llorén Torres felicidades Dianely Dianely Mucho éxito para ti eres la representante no de Llorén eres la representante de Puerto Rico ante el Boys and Girls Club of America en los Estados Unidos ¿qué significa ahora ser la representante de Puerto Rico Dianely? es bien emocionante estoy bien agradecida pero verdad más con Dios porque sin él no es nada nada somos pero quiero también que sepan que mis compañeros hicieron un buen trabajo y que cada una de sus historias tenga un propósito pero yo los voy a representar dignamente y esto no se queda aquí porque yo también quiero que ellos sean parte de esta gran aventura y ya ellos lo dijeron atrás trapatidores ya ellos se habían comunicado eso dijo no importa el que gane todos nos vamos a apoyar unos a otros para que el que represente a Puerto Rico lo haga dignamente en los Estados Unidos así que felicidades Dianely que tengas todo el éxito también en la competencia del Boys and Girls Club of America y también vamos a tener obviamente la entrega con la que has cosechado éxitos aquí y en tu entorno y vamos a dar también una serie de reconocimientos esta noche verdad así que vamos a proceder ahora a la entrega de reconocimientos especiales a eso vamos verdad si vamos a la entrega de reconocimientos especiales son las medallas presidenciales y estas van a estar siendo otorgadas vamos a pedirle por aquí a Osvaldo Soto director de la oficina de la Secretaría de Asuntos Públicos del Senado quien viene en representación del presidente del Senado Tomás Rivera Chat y también a la licenciada Wilmarie Leduc presidente de o viene en representación del presidente de la Cámara de Representantes honorable Carlos Johnny Méndez para que suban acá al escenario y se dirijan unas breves palabras esta noche claro que sí muchas gracias queremos felicitar no solamente a la ganadora sino a todos estos jóvenes la verdad es que para el presidente del Senado un privilegio y un honor poder participar de este evento y apoyar a Boys and Girls Club como lo ha hecho por estos 50 años deseamos y estamos comprometidos en el Senado de Puerto Rico a seguir apoyando esta organización para que más y más jóvenes puertorriqueños sigan echándose adelante así que a nombre del Senado de Puerto Rico y del presidente del Senado le hacemos entrega de la medalla presidencial y de una moción que fue presentada ante el Pleno del Senado de Puerto Rico y aprobada para reconocerte hoy como la ganadora así que muchas felicidades a nombre del Senado de Puerto Rico muchas gracias también por aquí está la licenciada Buenas noches a todos, a nombre del Presidente de la Cámara, Honorable Carlos Johnny Méndez, a quien expuso en esta hora, muchas felicidades a todos. Entregamos esta medalla presidencial a parte de la Cámara de Representantes, si me asiste por aquí con el micrófono. No es por nada, pero es la más linda. Muchas felicidades. Y me concede un minutito, sé que el tiempo avanza, pero nos dimos a la tarea de leer todas estas historias que están en la página también del Boys and Girls Club. Y así que rápidamente, todos son triunfadores. Y también queremos recibirlos en la Cámara de Representantes en algún momento, si lo pudiéramos coordinar. Y quisiéramos decirle a Gerard, Gerard, ¿dónde está Gerard? Gerard, lo mejor que Dios hizo fue reírse, como escribiste. La familia es la prioridad. Y tus adidas serán el recordatorio constante en la vida de que luchar por lo que queremos vale la pena. Jordan, sigue llevando tu marca personal de igualdad. Lo dice la Constitución de Puerto Rico, allí en el Capitolio. La dignidad del ser humano es inviolable. Y la Biblia dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Danieli, una converse te cambiaron la vida, pero la altura de unos zancos te dieron propósito. Las páginas de la historia de tu vida no las determinan los eventos tristes que viviste, sino la valentía de ser una joven que marcará un rumbo distinto. Abel, la noche es sinónimo de cambios. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? En la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y así van a ser tus días por venir. Kiara, pionero en tacones, ser la primera en una historia generacional, en ir a la universidad, adoptar una comunidad y leer su correspondencia, ejemplo de perseverancia. Los segundos intentos, ¿sabes qué hará? También nos hacen triunfadores en la vida. Larry, el que va para lejos. Valorar y respetar el legado de alguien que nos cambia la vida para bien es un gran activo para triunfar. Que tus tenis verdes y tus zapatillas amarillas sigan haciendo historia en Puerto Rico. Ruth, los zapatos de tu hermana mayor. Guerrera, un dolor transformado en una intención de dejar un legado, honrando la memoria de tu hermana con grandes acciones. Indira, una capitana de tenis empáticas y sensibles, que nunca muere en ti la capacidad de acompañar a otros y ser modelo de comprensión a nuestra sociedad. La Cámara de Representantes se siente orgullosa de ustedes y son nuestro presente y futuro. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada. Y yo le recuerdo nuevamente que de la forma en que usted puede hacer el cambio es con esa tarjeta que tiene ahí en su mesa, con un pequeño donativo, usted puede lograr grandes cambios en Puerto Rico, en la educación, en la seguridad, en las comunidades. Y les tengo una buena noticia, porque también lo pueden hacer a través de mensajes de texto. Anote bien, 787-303-6851, 787-303-6851, utilizando el hashtag legado, para que te comprometas a hacer tu donativo como parte de los miembros futuros del Boys and Girls Club de Puerto Rico, haciendo un donativo mensual. O puedes enviar el hashtag aliado a través del 787-303-6851, hashtag aliado 303-6851, si deseas conocer más sobre Boys and Girls Club de Puerto Rico, y recibir también el semanario o el mensuario de Boys and Girls Club. Así mismo puedes enviar, ponte en mis zapatos, el hashtag, ponte en mis zapatos al 787-303-6851 para conocer otras opciones de ayudar a mejorar el presente y el futuro de miles de niños y de jóvenes a través del Boys and Girls Club de Puerto Rico. Recuerde que cuando envíes cualquiera de estas palabras o hashtag al número de teléfono, recibirás una respuesta automática que te guiará a dar un siguiente paso para convertirte en un amigo y en un aliado de todos estos jóvenes, y del Boys and Girls Club de Puerto Rico. Así que, ¿qué me resta decirle? Gracias por haber pasado una noche espectacular, gracias por su donativo, gracias por ser amigo y aliado del Boys and Girls Club de Puerto Rico. Son 50 años y ojalá que sean muchos, muchos, muchos más, cambiando y transformando la vida de cada uno de estos niños y jóvenes. En ellos está el presente y el futuro de mi parte. Gracias por haberme acompañado esta noche, y que sean muchas noches tan especiales como esta. Así que bendiciones para todos y que siga la fiesta. Gracias.